¿Por qué hace este tío un vídeo de cómo conseguir suscriptores? Vamos a ver, os lo voy a decir por qué lo digo, porque me lo estáis preguntando un montón, me estáis diciendo, estás creciendo súper rápido, ¿cómo lo haces? ¿Cómo consigues que se suscriban tanto a tu canal? ¿Cómo consigues que vean todos tus vídeos o que la mayor parte de la gente vea tus vídeos? ¿Cómo consigues muchas cosas que estoy consiguiendo en muy poco tiempo? Llevo 8 meses subiendo vídeos y ya estoy cerca de los 4.000 suscriptores. En 4 meses conseguí los 1.000 suscriptores y a los 6 meses conseguí monetizar, ¿vale? No hace falta decir que lo que más me ha costado conseguir ha sido los 100 suscriptores. Y parece una tontería, mira que le dije a mis amigos, a mis familiares, suscribiros, suscribiros, pero ¿qué pasa? Que llega un punto en el que ya no se suscriben más. Tienes a 15 personas, 20 como mucho. Desde ahí hasta los 100, las vi y las desee hasta que aprendí un truquito, una manera de poder subir y de que la gente te vea tus vídeos, porque es muy difícil que la gente te vea en un vídeo con la competencia brutal que tienes. Pues yo te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo lo he hecho yo y cómo lo he conseguido. En este poco tiempo, relativamente poco tienes y haber podido monetizar, que eso es otra. Vamos a ver el vídeo. No te pierdas nada de lo que te voy a enseñar porque vas a triunfar en YouTube. Vamos a verlo. Vale, aquí como veréis, tenéis una gráfica de todos los suscriptores que yo tengo, ¿vale? Esto de aquí, de los ingresos estimados, lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque quiero que si este vídeo gusta, lo enseñaré. ¿Cuánto cobra un youtuber con estas vistas, con estos suscriptores que tengo? Lo puedo hacer, pero primero te tienes que suscribir al canal. ¿Sabes por qué? Porque aparte de enseñarte lo que voy a ganar, lo que estoy ganando, te voy a enseñar a cómo conseguir las 4.000 horas que te pide YouTube y te voy a enseñar a cómo llegar a los 1.000 suscriptores también, ¿vale? Que es muy sencillo. Yo hoy te voy a enseñar una técnica que me funcionó al principio de todo. Empecé a subir vídeos. ¿Qué pasa? Que al empezar a subir vídeos, subes lo que te da la gana. Subes, yo qué sé, yo empecé a subir Brawl Stars grabándolo desde el móvil, sin cámara, sin audio, solo el ruido de la música del juego. Y eso no funciona, ¿vale? Entonces, vamos a ver la estadística que yo tengo aquí, os la enseño y después vemos el truquito que vale la pena verlo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver la estadística. ¿Cuándo empecé yo? Yo empecé a ganar suscriptores aquí. Lunes 23 de marzo de este año, de 2020, ¿vale? Un suscriptor, que sería mi madre. Aquí otro suscriptor, que sería mi hermano. Aquí dos. Aquí uno más. Aquí diez, fijaos. Aquí diez. Aquí tengo que decir que seguramente que se suscribieron algunos amigos, algunos familiares más, ¿vale? Y ya en total conseguí, pues, yo qué sé, unos 20, unos 18, 17. Por ahí anda. Fijaos que después, aquí se me fue uno, que veis de todo saber quién era. Fijaos que después no tenía ninguno. Iba subiendo de uno en uno, uno en dos. Esto ya aquí ya había pasado, pues, fijaos, había pasado desde el 23 de marzo hasta el 8 de mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. En dos meses tenía 35 suscriptores. Una ruina. También tengo que decir que no puedes bajar la guardia, que no puedes deprimirte. Tú tienes que continuar. Y con esta ayuda que te voy a decir, vas a conseguir no deprimirte de la manera que te deprimes. Porque, hostia, no ven mis vídeos. Qué pena, qué lástima. Joder, es que es un trabajo que estoy haciendo y no me ve nadie. Pues, vamos a verlo como se hace. Yo primero te enseño la estadística. De dónde empecé a subir. Fijaos que ya iba subiendo. Aquí ya empecé a subir a 4, a 6. He visto por ahí. Aquí tengo un pico de 10 de golpe. Esto era en tres meses, ¿de acuerdo? Yo aquí dije, me voy a sentar, voy a recapitular un poco y voy a empezar desde cero, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto, yo también estuve mirando vídeos, estuve mirando gente que te ayuda a subir por YouTube y tal. Y, oye, vamos a probarlo que no perdemos nada. Y aquí comencé a utilizar la técnica que os estoy hablando. Fijaos cómo va subiendo, que ya en 5 meses ya estaba subiendo 45 suscriptores por día. Por día, fijaos, una media de 40, 20, 25. Y esto es todo por día. Hasta que pegué un pelotazo y en un día, en un solo día, ya conseguí ganar 111 suscriptores. ¿Cómo lo hice? Te lo voy a enseñar. No te preocupes que te lo voy a enseñar. Pero antes, suscríbete a este canal. Suscríbete porque te voy a ayudar un montón. Y te vale la pena suscribirte. ¿Por qué? Porque voy a enseñarte a cómo llegar a los 1.000 suscriptores y a las 4.000 horas para llegar a monetizar tu canal. Porque no nos engañemos. Aquí todo el mundo quiere hacerse YouTuber para ganar, aunque sea, 2 euros. ¿Vale? Que esa es la emoción. No todo el mundo, por supuesto que no. Yo cuando subí vídeos de YouTube no era para ganar dinero, ni mucho menos. Pero estoy viendo que sí que puedo ir ganando dinero, ¿vale? Entonces, pues mira, si te gusta lo haces y encima te recompensan por ello, pues dale caña. Dale caña. Así que suscríbete que te enseñaré todos los trucos que yo he ido haciendo a lo largo del camino para subir donde estoy. Tengo que decir que aquí donde veis que pega una pequeña bajada es porque he estado haciendo experimentos. He estado probando en este canal cosas que no tienen nada que ver unas con otras y he ido subiendo y estoy experimentando un poco todavía. Pero bueno, lo que es el 100 de suscriptores, 1000 suscriptores y las 4000 horas, lo tengo hecho, lo he hecho rápido y te voy a enseñar cómo se hace. Vale, lo primero que tenemos que hacer, y yo en mi caso para enseñaroslo, os lo voy a hacer también con vosotros para que veáis cómo se hace. Nos vamos a YouTube. Tan sencillo como irse a YouTube. Y ponerte la ventana de incógnito. Es muy importante porque así no tendrás nada registrado del buscador que tú hayas buscado en YouTube, ¿vale? Para el que no sepa cómo se hace para ir a modo incógnito, tienes que ir aquí a los tres puntitos y darle a nueva ventana de incógnito. Es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres subir un vídeo de gamer, un vídeo de videojuego, pues lo primero que tienes que hacer es qué videojuego subes. Y a mí se me ha ocurrido un juego que se juega al móvil que es bastante famosillo y tal, que es Free Fire. Entonces, vamos a poner Free Fire, ¿vale? Y aquí nos sale el juego en sí, todos los creadores que hay, ¿vale? Si tú pones un título Free Fire, te vas a comer los mocos porque no te va a ver nadie. ¿Y por qué no te va a ver nadie? No te va a ver nadie por eso, porque esta palabra ya está bastante cotizada y tienes aquí a una persona que seguramente que debe tener 5 millones de suscriptores, con 6,9 millones de visualizaciones y no te vas a poner en primera posición. Entonces es tan sencillo como buscar algo que la gente busque, pero no tanto como Free Fire en concreto. ¿Cómo lo hacemos? Podemos irnos aquí... El juego está caracterizado porque tiene armas, ¿no? Pues vamos a poner como palabra principal, armas. A ver qué nos sale aquí. Nos sale armas Free Fire en vida real en Brasil, texturas mejores, Free Fire 2020. ¿Qué podemos poner? A ver, mejores, vamos a poner mejores, por ejemplo. Mejores armas Free Fire. Y aquí te sale todo un catálogo de palabras clave de cola larga, que eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Y seguramente que podríamos encontrar alguna mejor. Esto, todo esto es lo que busca la gente. Y con ti más largo sea, menos gente lo buscará, pero más posibilidades tendrás de ponerte en primera posición y las personas que lo buscan, les saldrás tú mismo arriba del todo y si no arriba del todo, cerquita. Entonces vamos a ver cuál podemos poner. Mejores armas Free Fire en septiembre, en agosto. Esto digamos que está un poco desfasado, pero mejor combinación de armas en Free Fire. Free Fire ya me gusta un poquito más, ¿vale? Y mira, 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 las mejores combinaciones de armas para Free Fire 2020. Esta palabra, esta frase es lo mejor que puedes buscar si estás en este mundo, ¿vale? Que sirve para belleza, para cocina, para política, para noticias, vídeos de todo tipo lo puedes utilizar. Buscas el vídeo que tú quieres hacer, te das una idea y te metes aquí, en el buscador mismo de YouTube, que es el que te va a ayudar a posicionar tu vídeo. ¿Cómo lo tienes que hacer? Fíjate que, por ejemplo, las mejores combinaciones de armas para Free Fire del 2020, no está exactamente puesto este título en los otros vídeos. El primero que sale, las mejores combinaciones de armas en Free Fire 2020. Falta el para, por ejemplo, no es exactamente lo que está buscando la gente este título. Entonces, yo creo que es la mejor manera para que tú puedas triunfar y para que te pueda llegar la gente a ver y suscribirse a tu canal, que es lo más sencillo que puedes hacer ahora cuando estás empezando. Creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que es una buena técnica que yo la he utilizado y por eso, al final, después de tantos meses sin subir y desesperarme un poco, encontré la técnica perfecta que es esta, que es esta. Después, para llegar a los 1000 o 2000, 3000, hay que usar otras cosas que, por supuesto, te las dejaré en mi canal, pero te tienes que suscribir para no perdértelo porque no sé cuándo lo voy a subir. A lo mejor lo subo mañana o a lo mejor lo subo de aquí un mes. Así que suscríbete para no perderte estos vídeos que se vienen en un futuro. Yo, por supuesto, seguiré subiendo lo que yo subo siempre. Eso no lo deis ni un momento. Como digo siempre, sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!